De nuevo, nuevo, hoy es año nuevo De nuevo, nuevo, hoy es año nuevo De nuevo es año nuevo para cumplir las metas De nuevo es año nuevo y yo voy a hacer la dieta De nuevo es año nuevo, haré mi maleta Para este año nuevo viajar al planeta Este año nuevo, pero es que si me atrevo Este año nuevo me compro coche nuevo Este año nuevo me pondré a ahorrar Y bajaré la pancita con solo bailar Le puse la dieta, agua y lechuga con una dosis de reta Deja de fumar y ahora ponte una meta Neta, ponte a asignar su semana incompleta Ponte la dieta por comer galletas Ahora no te cierra ni la camiseta Pobre de mis metas siempre quedan Incompletas De nuevo, nuevo, hoy es año nuevo Nuevo De nuevo, nuevo, hoy es año nuevo Hoy es año nuevo con mis doce uvas para pedir mis deseos Una que ya no sufran bruna Doce, en mi trabajo seré el voce Tres, que ya no tengo estrés Cuatro, abrir mi propio ancho Cinco, para estar de veinticinco Seis, ya no estar tanto en feliz Diece, tener mucho a mi siempre Ocho, que hacerme con mi bizcocho Nueve, que mi cuero ya me acuete Diece, aprenderé el inglés Ponte a ganar medalla de bronce Y yo se hace cumbia pa' que goce Incompletas De nuevo, nuevo, hoy es año nuevo Nuevo De nuevo, nuevo, hoy es año nuevo